La carta de la Federación Boliviana de Fútbol ocurría precisamente de una manera inmediata y muchas críticas al respecto. Y es prácticamente de pirotecnia lanzar objetos al campo de juego, uso de armas blancas, hinchas en estado de ebriedad y otros descritos de la normativa son sancionables de acuerdo a nuestro código de disciplina. Si antes durante o la finalización de un partido el terreno de juego fuera invadido por el público, sucediera agresión al árbitro, jugadores o dirigentes del estadio será inhabilitado de inmediato para el club que oficie de local. Mediante resolución expresa emitida por la Comisión de Competiciones y o Comité Ejecutivo hasta que el Tribunal de Disciplina y sobre la base de informes y antecedentes respectivos dicte la resolución correspondiente. Por tanto, los miembros de la Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol en ejecución a lo establecido en el reglamento 2022 de campeonato resuelven inhabilitar de manera provisional el estadio Ramón Tahuicha Aguilera Costa para el club Oriente Petrolero cuando juegue sus partidos de local hasta que el Tribunal de Disciplina sobre la base de los informes y antecedentes respectivos dice la resolución correspondiente en la brevedad posible. Se le firma la gente que está registrando la Comisión Técnica. Inhabilitan entonces el Tahuicha de manera provisional hasta dar una sanción definitiva y algunos piensan hasta un tema económico también. Enseguida ampliamos el tema y el caso de racismo.